En los inicios de la Tierra, seres mitológicos y humanos convivían en armonía, con sus diversas formas de expresión y ser, hasta que un día, un grupo de humanos empezaron a establecer que eran superiores. Por tanto, se propagó el odio hacia los seres mitológicos. Estos empezaron a ser perseguidos por los que seguían el libro de Triécer. Muchos tuvieron que esconder quién realmente eran, para no ser perseguidos por una sociedad humanocentrista. Bueno, Aila, ¿tienes ganas de empezar? Sí. ¿Seguro, cariño, que haces muchos amigos? ¿Con lo simpática que eres? Sí, claro. Como en el anterior instituto, que todo es muy amigo hasta que te descubren que eres un híbrido mitad vampiro y mitad hombre lodo. Y los que se suponen que son tus amigos te tratan peor que la basura. Luego, la cosa irá peor y tendremos que mudarnos a otro lugar para vivir, porque resulta que somos aberraciones para ello. Nuestra vida será constantemente atacada. Bueno, hija, sé que es duro empezar de nuevo, pero esta vez tu padre estará cerca para cuidarte. No olvides que en una semana seré el nuevo director de tu instituto. Es un gran fallo si queremos cambiar las cosas. Te prometo que no volverá a pasar. Eso espero, papá. Adiós, papás. Deseame suerte porque lo voy a necesitar. Verás que te sale súper bien. ¿Eres nueva? No te he visto antes. Soy Tania, encantada de conocerte. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te vas a hablar? Yo soy Aira. Soy Aira. Soy nueva y voy a la clase de luz. ¡Genial! Esa es mi clase también. Vayamos juntas. ¡Orden, chicos! Hoy es una clase especial. Ya terminamos ayer con la sintaxis y ahora vamos a dar la mitología, ya que es importante recordarla para las próximas obras que tendréis que ver. No me dará otra vez haciendo cosas de Margar. Es realmente exigente cada día más. Además, la mitología es súper recorregada. Los humanos estuvieron siendo atacados sin piedad por el resto de las criaturas, debido a que no poseían características como alta velocidad, fuerza, etc. ¿Y si me descubren quién soy? Es que apareció un grupo de protectores mensuales que ayudaron a los seres humanos a combatir sus formas de vida, ya que eran realmente de jurisdicciones para la humanidad. ¡Ocupado! Soy Dios, Tania. ¿Estás bien? ¿Puedes abrir un momento? ¿Por qué lloras? Me duele la cabeza. Vi cómo actuaste cuando la profe leyó esos textos sin sentido. Todo el mundo ya lo sé de mitológico. Es un texto normal para mí. No te creo. Te vi cómo reaccionaste. Sé que no debería de meterme, pero... ¿hacemos un huispi huispi? ¿El qué? Yo te cuento un secreto y tú me cuentas otro. ¡Soy una maga! Yo soy un híbrido. ¡Lo sabía! No te preocupes. Yo te protegeré de esos comentarios dañinos y verás que la cosa cambiará. Juntas podemos cambiar las cosas. Bien, vamos a ver. Gracias.